Música Bono al paraíso de María Ángeles Musú Capítulo 1 Cuento Érase a una vez una niña sola Una niña desencontrada Que comía el exceso Que no tenía amigos ni nada A quien burlaban en la escuela Llena de ausencias en casa Con padres que trabajaban todo el día Y la dejaban sola con su alma Era ya una mujercita Cuando un día, saltando al colegio Perdida en la evasión Haciendo zapping en su cama Cayó azarosamente en un reportaje Íntimo a un cantante de rock Y ahí lo dio Un hombre de pelo largo, hermoso De ojos grandes y francos Que hablaba del amor al prójimo De Dios De búsquedas aún no encontradas De los que corren para poder mantenerse en pie De poder vivir ya sea contigo o sin ti Su pecho se llenó de emociones nuevas Ese hombre la llenó de preguntas valiosas Que le diga a los demás Ni en casa, ni en la escuela Ni en ningún lugar del mundo Todo cambiaría Todo estaría bien Si ella empezaba a profesar su ideología Si ella se volvía seguidora Del que fue el amor de su vida Paul David Husson O como todos lo llamaban Bono Capítulo 2 La carta La adobada 28 de febrero de 1998 Estimadísimo Bono Hello, my lord You, vos Qué hermoso sos Con ese metro cincuenta y ocho Que tratás de insimular tiernamente Con esos zapatos con alzas Y con tu sensibilidad a la luz Que te hace usar esos anteojos de nunca Ya tan tuyos Sabés que yo te veo Y me muero de amor por vos Es que sos tan lindo Tan idealista Tan solidario Que no me importa Si te das biaba con el pelo Ocultando tu cabello rojizo Es que vos Estás más allá de todo Vos sos perfecto Se ve en toda tu vida En tu pareja junto a Allison O mejor dicho Nuestra Allison El amor de tu vida De tu adolescencia Y esa familia ideal Que hicieron junto a sus divinos Jordan, Memphis, Elijah El pequeño John Sos tan exitoso en tu trabajo Con tu banda Formada desde los dieciséis Con The Edge Adam Y Larry Tus amigos de toda la vida Qué fidelidad Cuántas vivencias Y años compartidos Amigos para siempre Nada ni nadie Podrá separarnos jamás Termino tanto Visitaste al Papa Para pedir por los pobres Adoro cada una de tus canciones Comprometidas por las causas sociales Como la que critican La guerra de Bosnia O la que recuerdan La lucha del gran Martín Luther King Y acá Ya prometiste visitar A las madres de Plaza de Mayo Dios Sos tan dulce Gracias bonito Hermoso de mi vida Por venir por fin A nuestro país Hace diez largos años Que soñaba cada día De mi vida Con este momento Dios quiera Que gane El pase VIP De la radio Dios quiera Que te veas Cerquita a los ojos Me cantes al oído Y puedo abrazarte Para olvidar Todo Ahí Inmersa en vos Con amor Irene Capítulo 6 Noticia La verdad del norte El 16 de septiembre De 2019 Buscan a la mujer Que secuestró Una madre de Plaza de Mayo Ocurrió esta mañana En Vicente de López En Provincia de Buenos Aires Una mujer Capturó por la fuerza A una madre de Plaza de Mayo La policía Aún no puede ver Con el paradero De la secuestradora Una mujer De aproximadamente Cuarenta años Té blanca Y cabello largo Castaño escuro Que vestía Ginazules Y una remera negra Con la cara De monobox En su pecho Cometió un secuestro Sobre la calle Benidense Al Cuatronil En el barrio De Vicente López Buenos Aires Fue alrededor De las 7.30 horas Personal del destacamiento Florida Este Intervino Tras el pedido de ayuda En el grado del kiosco Martin Chupetín Testigo clave del hecho Y envió todo lo acontecido Tras el mostrador del local El actor En que medio Era exclusiva Que la sospechosa Antes descrita Arribó Las inmediaciones En un tier paño blanco En el contexto De la caminata Marginal De la madre De Plaza de Mayo La perpetradora Se acercó A la víctima Y luego De una amable charla En la que expresó Su admiración Y respeto Por su lucha Había querido Invitar a la anciana Su auto Incitándola a participar En una causa Con fines benéficos Y pluralistas La víctima Se negó A este hecho Y comenzaron Los joseteos Gracias a sus conocimientos En artes marciales Combinadas La madre De Plaza de Mayo Realizó Una doble Nelson Que intentó Reducir a la cajante La cual Luego de un duro Piquete de ojos Sometió a la abuela A quien fue Introducida Al pario blanco Mientras la secuestradora Produció Exaltada Esto es por vos Por mi país Todos te amo La sospechosa Escapó con su víctima Por avenida De Armaicú Y no hay rastro De las mismas Aunque la policía Inició una exhaustiva Búsqueda De esta importante Figura pública Por el momento No hubo denuncia penal Pero la policía En término de oficio Informaron Fuentes oficiales A la verdad Del norte Capítulo 9 Bono al paraíso ¿Qué es esto que siento? Fuego Siento que no hay más Estancada en un momento Y no podés salir de ahí ¿Por qué? Caminos misteriosos Le gusta estar loca El amor es ciego Desvaría todo el tiempo Sigue andando ¿Es esto normal? Algunos días son mejores que otros Tal vez estoy loca Pero yo Por un momento pensé Que íbamos a ser Una ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo ¿Estás hablando en serio? Contigo O sin Quiero creerlo Pero no puedo Todo lo que quiero es a vos ¿Ah, sí? ¿Esto es real? Sí Acá estoy, bonito ¿Quién va a montar Tus caballos salvajes? Vos Vos podrías hacerlo Yo seguiré ¿A dónde? Todavía no encontré Lo que estoy buscando No ¿Dónde vayas? Permanecer Tan lejos Tan cerca Ya he terminado Un paso más cerca Sí, vení Día sucio Bueno, no vamos a hacerlo Todo por ti Sí, mi amor Fuera de control Me gustas tanto Deserro Siempre te desee Vértigo De tanto por esto Elevación Así, desierto Te sentís amada Arte El fuego inolvidable Llegó al anciano momento Día hermoso No podría haberlo Imagíname un decor Incluso mejor Que el auténtico No, no Hay un tema No te dije La moza No, no quiero ser molesta Hay algo Se complica Es que tengo Sangrito Domingo Sangrito Ay, se hizo tan inteligente Claro, es que no sabía cómo decirlo Te enoja, te molesta Malo Malo Perdóname, perdóname Me pongo un carca marina Disculpa No, discúlpame vos Tan cruel No te enojes Momento de remirse No, son muchos orquestos No podés rendirte Me vas a dejar así Corriendo Para estar barato Por favor, no navarras ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Donde las calles no tienen nombre ¿Quién te va a llevar ahí? Si Dios enviara a los ángeles Esta era nuestra noche La última noche en la Tierra ¿Te voy a volver a ver? Día de año nuevo Gracias, bonito Mi vida Te amo tanto Capítulo 12 Tarta Lado B 10 de octubre de 2019 Estimado Paul David Husson Y o Bueno vos A ver, bonito Contame Esto de defender a los países Tercer mundistas Con el perdón de la deuda externa ¿En qué quedó, papi? Te pregunto Porque en mi país Estamos muy complicados Con este tema Y ya que vos tenés Una notable diferencia Por los carenciados Te cuento que acá El número de necesitados Aumenta día a día ¿Sabés cuál es la solución A todo esto? Vos Sí Vos You Deberías darnos Un año de facturación ¿Y sabés cómo levantar esto? Un año de giras Dale Si vos la tenés toda Los pibes ya están grandes Y deben laburar Alisson es una chupacitos Y no debés de necesitar Nuevos vestidos de mojigata Y vos ya debés vivir de los campes Ustedes los rockeros Ya no pagan nada Mirá si yendo a comer O a comprar lentes negros Te van a colar No Te regalan todo Y encima que ganan millones Vivir arriba vos Y como ya estás grande Ya estás de vuelta ¿Para qué querés tanta guita? Si ya tenés todo ¿Para qué? Y vos Tanta caridad Tanto pensar en el prójimo Debes estar pagando culpas Vos querés comprar Tu bono al paraíso Seguro Pero bueno Lo de la guita te lo pido bien Y tú Vos también Vos también Vos también podés disfrutar En este lugar Vos más que nadie Con tu conciencia social Nos vas a entender Y nos vas a ayudar Te lo pido Por todos los pies Que pasan hambre acá Y te lo pido Con una madre De Plaza de Mayo Que tengo encerrada En el placar De la pieza Desde hace un mes Si empezás a girarme el dinero En los recitales Yo administro todo Hablo con el presidente Y empezamos a reactivar el país Suelto a esta mujer Y nadie sale lastimado Simple ¿Ah? Entonces ve Pénsalo Y tampoco lo pienses mucho Porque acá nos estamos muriendo Y porque esta vieja Ya me está empezando a romper los huevos Sin más Irene Tufar ¡Aplausos! 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 Este es el ritmo que estabas esperando Nosotros te lo damos Y ahora estás bailando Tres, dos, hola Una, 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 una Aplausos en la luna ¡Aplausos!